Gente, saludos a todos, bienvenidos de vuelta después de un mes y medio o más o menos un mes a mi canal Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi interfaz, no vamos a jugar nada el día de hoy Quiero hacer este breve video para explicar varias cosas y principalmente disculparme pero eso va a ser un poco más adelante Primero que nada, aquí estoy, estoy de vuelta, según yo estaba de vuelta cuando subí el stream Cuando subí el stream de zombies de The Giant, había dicho que estaba de vuelta pero surgieron unas cosas Unas cosas que pues no son precisamente una excusa bastante buena pero bueno, les voy a explicar tantito Antes de que lo pregunten, sí, sí he estado viendo los mensajes, uy, jalé tantito esa cosa Sí he estado viendo los mensajes, los he estado leyendo de Republic, ¿dónde estás? Republic, necesito ayuda con esto ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no estás subiendo nada? Etcétera, que si ya me salí YouTube, no, no me salí YouTube Aquí estoy de vuelta y no es culpa mía, o sea, no es culpa mía Bueno, sí, pero tampoco es culpa mía, o sea, yo no me tomo la culpa de que los desarrolladores Hayan decidido sacar varios juegos buenos, buenos así en menos de un mes O sea, salieron de que uno después del otro Ni siquiera pude terminar uno bien y luego salió el otro Y luego el otro Y luego el otro Salieron de hecho cuatro que me interesaban Aparte, antes de eso yo estaba jugando otros juegos Miren, aquí tengo mi lista de juegos que tengo ahorita Antes estoy instalando Far Cry 4 Y había espejado memoria para instalar la demo de Rainbow Six Que me dijeron que estaba bueno Aquí tengo todos mis juegos que he querido jugar Bueno, que ya jugué Pero se ha querido instalar otra vez Pero no, pues no tengo memoria He estado jugando un juego y luego quiero jugar el otro Y digo, ah, tengo que borrar algo Y lo tengo que borrar Así que La razón principal por la que no he estado subiendo nada Es porque me los he estado intentando pasar con calma O sea, yo siempre que sale un juego Primero lo juego tranquilo, así No me grabo subiendo Jugándolo por primera vez Porque siento que me desconcentro No puedo disfrutarlo bien Así que primero lo juego tranquilamente Pero no pude hacerlo Porque les digo Salía Primero salió Halo 5 Luego salió Black Ops 3 Luego Fargo 4 Luego salió Star Wars Pero mientras tanto Yo estaba pasándome un DLC que me había bajado de Unity Ah, ya me acabo de bajar Grand Theft Auto 5 Me lo bajé ayer Que estuvo la oferta No tengo TTK No tengo The Tekken King para Destiny Para One Lo tengo para 360 Pero no lo tengo para One Y está en oferta Y pues no tengo dinero No tengo dinero para comprarlo Esos juegos así como ven Pónganle ustedes que el 60% a mi me los pasan Y el 20% son gratis Y el resto el 30% No, que que dije ya Ya ni siquiera sé Las cuentas que estoy diciendo Pero bueno, ustedes se dan la idea Miren, por ejemplo ¿Cómo? Ah, sí ¿Vean cuánto tiempo llevo jugando Fallout 4? Ah, bueno Antes de esto Si escuchan Tres sonidos Uno es de mi computadora Otro es de No, perdón Uno es de mi mueble Este que chilla cuando lo muevo Otro es de mi ventilador Y otro es de mi perro De un perro del vecino que está hablando Eh, ahí está Estamos aquí Fallout 4 No me envicié Claro que no El juego no salió El juego salió hace una semana Y no me envicié 4 días y 7 horas Ni yo sabía que había jugado tanto Eh, Fallout 4 Estuve jugando Muy bueno Pero no No fue como que Oh, el juego del año Eh Ah, sí Ahorita que estamos hablando de este tema Eh Sobre contenido De que voy a estar subiendo Estoy mezclando tanto los temas No quiero mezclarlos He querido hacer Mi reseña De Halo 5 Porque es un juego que me gustó Me gustó bastantito Lo he estado jugando Eh, desde que salió Quería hacer mis reseñas Eh, mis críticas Y opiniones Quería hacer mis críticas Y opiniones Del DLC de Destiny Pero pues nunca lo hice Eh, de Fallout 4 Y de Black Ops 3 Sobre todo de Black Ops 3 Porque Black Ops 3 Eh, no decepcionó Al menos a mí No me decepcionó Es más, salió de mi De mis expectativas Se pasó de De lo que yo esperaba que fuese Así que bueno Quería hacer mis críticas Y opiniones Sobre este juego Pero bueno Ya me salía la pregunta principal ¿Por qué no he estado subiendo nada? Dos razones La primera Es porque me he querido pasar Los juegos que llevo bajando Estoy bajando Far Cry 4 Güey Ni siquiera Yo ni siquiera lo compré Me lo están pasando Eh Eso Me he querido pasar los juegos Y me tardó un mes Y mi computadora Tenía virus No es por Bajar Como Como lo digo De una manera Sofisticada Así Civilizada No es por Bajar contenido Sexual En video Vamos a llamarlo así Sino que al parecer Cuando yo veía The Walking Dead O ¿Cómo se llama esta cosa? Breaking Bad Yo veía Breaking Bad En online Así escribía De que en ver The Walking Dead Tal capítulo Subtitulado Al parecer Los motores de búsqueda Que te instalan Esos gratuitos De B9 No sé qué tanto Te los bajan de ahí Cuando ves algo en línea Y fue bastante molesto Porque mi computadora No podía grabar bien Quería grabar mi primera partida Halo 5 De hecho me acuerdo Que hice un streaming De Halo 5 Y no salió bien Porque se empezó a laguear Pero ahorita Lo probé otra vez Y ya funcionó De hecho acabo de acabar Un streaming Twitch Usando la computadora Entonces sí Pues no pude hacer nada La computadora tenía virus Ahorita me bajé Justamente ayer Me bajé el programa De un antivirus Muy bueno Muy buen antivirus Pero no es Avast Es un antivirus Que busca malwares Y todo ese tipo de cosas Muy útil Me limpió la computadora Bastante bien Y ahorita está grabando bien La estuve probando Ahora Este tema Esto nos lleva Al segundo tema Contenido ¿Por qué no subió? Ah, tercer razón ¿Por qué no subió otra cosa? Porque me tardo Y no tengo Contenido No sé qué subir Y para no subir un video De que he quizá Que muchos piensan Que lo he hecho Pero no De hecho Cuando hago un video Lo hago muy especial Por eso me tardo demasiado Así que pues busco Busco qué subir Busco algo que pues Que no sea tan Zombies Por ejemplo Vamos a ver zombies O sea yo sé Que mi canal Ahora es Al parecer Ya se volvió 30% Destiny 40% Soporte técnico No sé de dónde Ni siquiera me di cuenta 40% Soporte técnico Y el otro 30% Se volvió De Carlos Doty Que No subo mucho Pero aún así La gente me Me dice Así que bueno Al parecer La gente Me ha estado Preguntando cosas Sobre soporte técnico Es algo que a mí Me gusta bastante No son cosas De que tan avanzadas No son Así tan Tan complejas De hecho Son preguntas Por ejemplo Del video que hice De cómo pasar Los DLCs De los juegos Me preguntan De qué hoy No tengo No puedo pasar Los juegos Algo me sale mal No me aparecen La pregunta Que más me ha estado Llegando últimamente Lo de las transmisiones En Twitch Me dicen Cómo es que transmites En Twitch Sin usar la computadora Al parecer Mucha gente Todavía no sabe Que el Xbox Puede transmitir En Twitch Sin que Sin usar capturadora Ni computadora La vas a ir solito Pero bueno La gente que sí sabe Luego me pregunta Recomiéndome una configuración Pero ahí el problema Es que las configuraciones Son diferentes Dependiendo de tu conexión Pero bueno Para aclarar esa duda Creo que voy a empezar A subir ese tipo de videos Aparte Igual para que puedan ver Una que otra función Que tenga su Xbox Y que no sepan Destiny The Second King Ya no hay mucho Que subir De The Second King Desafortunadamente Me separé Bastantito de Destiny También Me quedé Como en 3.5 De luz Más o menos Supongo que más a rato Una vez que acabe Todo lo que tengo que acabar Ya regresaré Tantito a Destiny Pero por lo menos Supongo que me quedaría Fuera del juego No voy a dejar Destiny Pero supongo que Estaría haciendo Una que otras cosas Me preguntan Repolio ¿Por qué no subes Zombies? No es que no quiera He querido subir Zombies Pero el problema No es ningún problema De hecho Es que se lo dejo A A la gente que ya Está subiendo ahorita La cual es mucha Ahorita mucha gente Ya está subiendo Por ejemplo Sale como hacer Un No sé Algo en Shadows of Evil Y todo el mundo Empieza a subir Todo el mundo Empieza a subir Y es como que Pues no No es que sea malo Sino pues ¿Para qué? O sea Si ya lo subió uno ¿Para qué subirlo yo? Lo que se subiría Sería Gameplay Que soy un pésimo comentarista Que soy un pésimo comentarista Y ustedes lo saben Pero sí Creo que estaría subiendo Gameplay Quería subir mis críticas Y opiniones Ya habíamos tocado ese tema Sobre Halo 5 Fallout Call of Duty No sé qué otro juego Me gustaría Y ayudar a la gente Que pues me pregunta Sobre cosas de soporte Que pues ahí está La página de Xbox Por lo menos Así me recuerdan a mí Señores Antes de finalizar Porque dije que este video Iba a ser breve Pero para eso ya me alargué Disculpen Quiero pedirle una disculpa A la gente Que pues me ha estado Mandando mensajes Que me preguntan Que he estado haciendo O sea Yo sé que no tengo 20 millones de suscriptores Pero sin embargo Hay gente que pues me sigue Ahí se entretienen A la hora de la comida Me dicen Me siento a comer Ahí A tomar refresco Mientras haces el stream Pues me he quedado De que totalmente en silencio No he estado hablando No No dije nada Bueno señores Por eso quiero pedirle una disculpa Por toda la actividad Que he estado teniendo También Antes de finalizar Ya sé que muchos de ustedes Van a entrar a semana de exámenes Y no es que ya están En semana de exámenes O ya se acerca Por favor Quiero recomendarles Que estudien No es pura tontería De los papás Ni de la escuela Si no es satisfactorio Es satisfactorio Saber que llegan las navidades Quieres X juego Y ves las notas Y es como que está todo abajo Y como puedes pedir algo así Ahora que si no estás en la escuela Y estás trabajando Pues Mucha suerte Mucha suerte a todos Muchas gracias a toda la gente Que me ha seguido Y se ha mantenido aquí Conmigo Ahí puedo resaltar A la gente Que es la que más Los he visto en todos mis videos Los he visto en todos mis videos En todos mis streams Me siguen en Twitter Y todas las cosas Se los agradezco bastante Me dicen ¿Cómo vamos conmigo? ¿Cómo nos hacemos amigos? Y para mí Todos ustedes son amigos Son amigos míos Bueno creo que le voy a dejar esto aquí Antes que se ponga sentimental Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!